Y además que la planta cubre mucho mejor los espacios del terreno y eso hace que sea un cultivo que se enmalece mucho menos que las cebollas o algunos de estos cultivos que ocupan menos espacios del suelo. Veíamos que los invernaderos, y lo vamos a ver después cuando vayamos la próxima semana a terreno, el tomate invernadero se cultiva de forma distinta en los espacios y las distancias son aproximadamente las mismas. A veces lo que varía es la cantidad de plantas que ponemos porque básicamente guiamos uno o dos ejes y hay que hacer una serie de manejos en la planta haciendo desbrotes y una serie de otras cosas que las vamos a ver la próxima semana de tal forma de poder conducir la planta y guiarla solamente en un solo tipo de planta a terreno. ¿Esta para aire libre? ¿Por qué para el aire? O sea, termina entendido, ¿no? Sí, eso decía, no se conducen las plantas, no se amarran de ninguna forma, no se desbrotan de ninguna forma, la planta es que se solan. Hablamos de dos tipos de variedades de tomates, tomates indeterminados y tomates determinados. Por lo general, los dos tienen alguna suerte de formación de frutos que van en forma parcializada. Sin embargo, los tomates determinados tienden a crecer y formar y madurar los frutos mucho más rápidamente que los indeterminados. Entonces, en este tipo de cultivos, al aire libre, en general son tomates determinados. Es decir, van formando la fruta y finalmente maduran casi todos juntos. Entonces, de hecho, cuando hablaba, don Samuel, que la planta se le vino a todas juntas, es porque se le maduran todas las frutas y ya después no es capaz de seguir formando fruta porque se llega a determinar, no es eso antes, que una planta que tiene crecimiento indeterminado, que de alguna forma sigue produciendo fruta, aunque la temperatura sea alta. Y de hecho, la otra planta es capaz de seguir produciendo hasta 24 racimos, 25 racimos. Podría incluso producir más y que la dejáramos de un árbol y si la podamos cobrar, podría volver a llegar a producir fruta de más tarde. En estos cultivos en que corremos con facilidad los surcos, en general, es una de las formas de ir haciendo las fertilizaciones y los desmalezazos justamente a través de eso. Es decir, regamos y tiramos el fertilizante para que se disuelva con el riego o bien incorporamos el fertilizante en la medida que vamos moviendo el suelo para poder hacer o correr el surco hacia el lado. Ahora, ¿estas son las distancias óptimas? Es variable, dependiendo de las variedades. Hay variedades de tomate industrial que se usan a las distancias mucho más chicas, en hecho están más cercanas a las distancias de 70 por casi un metro entre variedades. Pero en general, la producción comercial de tomate de cosecha en fresco, yo diría que también la hace. Pero, por ejemplo, ¿esto no van a lograr cubrir entero? Prácticamente se cubre entero, lo que queda es el espacio del surco, pero es bastante cubierto. Porque está como en el medio. Sí, pero la planta cubre finalmente casi un metro de... Cada planta. O sea, lo que te quedan son 25 centímetros, que es lo que ocupa el surco para correr el agua. No sé si vale la pena que sigamos por allá, Cecilia, porque está medio embarrable. No sé que había más material por allá, pero... ¿Qué más vamos a ver? Hay unas lechugas ahí que se pueden alcanzar.